Tomando decisiones, siendo valientes, transformando vidas, quiero enfrentarlo, ya no tengo miedo, cicatrices no me asustan, mis marcas no me marcan, esta soy yo, marcando el camino, rompiendo barreras, haciendo historia. Mientras más duro caiga, más fuerte regreso, porque sin nosotras no habría historias, es hora de ser yo, si todavía tenemos que decir que debemos ser escuchadas, respetadas y protegidas, es porque aún queda mucho por escribir, sé que me queda un largo camino, pero estoy lista para empezar un nuevo capítulo. 8 de marzo, día internacional de la mujer.